Hola, soy Clara Grima y soy matemática y, bueno, es una de las cosas que más felices me hacen, ser matemática. Y además una cosa que me gusta mucho de las matemáticas y que, bueno, que tiene que ver mucho con el Colegio Huerta del Carmen es que son internacionales. Aunque hables otro idioma, siempre puedes hacer la tarea de matemáticas con un compañero aunque venga de un país y todavía no conozca de otro país, ¿no? Con otro idioma y no conozca el nuestro. La tarea de matemáticas siempre la podemos hacer juntos porque es un lenguaje universal. Y yo animo a las niñas de todo el mundo a que se piensen o a que le dediquen un rato a pensar si quieren ser matemáticas porque de verdad que es una asignatura, una disciplina muy, muy, muy bonita y que puede cambiar el mundo a mejor. O sea, las matemáticas seguramente harán un mundo mejor. Me hace mucha ilusión estar aquí en este proyecto, en el proyecto del Colegio Huerta del Carmen porque es un colegio, pues como a mí me gusta, con muchos colores, con niños y niñas de hasta 20 países diferentes y eso lo hace un colegio rico en cultura y en variedad. Y me encanta este proyecto que presenta Visibilízalas. Y espero que tengan mucha suerte en el concurso porque de verdad me consta que lo están haciendo con muchísimo cariño y con muchísima dedicación. Un beso.